perfecto dale muchísimas gracias a cada uno de los asistentes sobre todo muchísimas gracias a promperú por brindarme este espacio para poder difundir un estudio muy interesante el cual está titulado la alianza del pacífico en su dimensión económica y comercial para poder iniciar esta sesión como bien han mencionado pues estoy abierto a cualquier tipo de pregunta para finalizando poder responder a cada una de ellas antes de entrar a ver qué es la alianza del pacífico es importante conocer cómo ha ido evolucionando el comercio exterior en los últimos años y sin duda alguna uno de los principales factores que motivaron el crecimiento y el dinamismo de nuestros envíos al mundo han sido los acuerdos comerciales estos acuerdos que en materia económica comercial social justamente han facilitado el ingreso de mercancías de personas y de servicios a la fecha el perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes lo cual nos conecta con más de 58 países asimismo la importancia y relevancia que tienen estos mercados con tlc es que representan aproximadamente el 83 por ciento del producto bruto interno no obstante acumula un total de 3.200 millones de potenciales consumidores que podrían servir al momento de realizar estos envíos peruanos hacia los países con tlc esto aproximadamente representa el 43 por ciento de la población mundial y esto es un dato muy importante porque los acuerdos comerciales han facilitado el ingreso mediante la liberalización arancelaria debemos entender de que estos denominados tlcs que hemos venido trabajando por ejemplo desde el año 1969 con la comunidad andina desde la inserción no como acuerdo comercial pero sí como un acuerdo multilateral de la organización mundial del comercio en el año 1995 la inserción del perú en foros importantes como es el de apec que coincidentemente en el próximo año 2024 volveremos a tener una presidencia por tercera vez seremos un país anfitrión que recibirá a las 21 economías también es importante de notar los primeros tratados de libre comercio como lo fueron con eeuu en el año 2009 con china en el año 2010 y con la unión europea en el año 2013 esto nos ha permitido que los principales socios comerciales justamente sean estos mismos porque porque dan facilidades a nivel de barreras arancelarias y barreras no arancelarias que existen en el comercio internacional arancelarias como todos bien conocen la tarifa que se paga el arancel y no arancelarias relacionadas a las medidas sanitarias y fitosanitarias las normas de origen la propiedad intelectual las compras públicas entre otros aspectos que son muy relevantes al momento de internacionalizar nuestros productos no quiero destacar la importancia muy aparte de estos acuerdos también con bilaterales no por ejemplo pueden observar en la gráfica que tenemos acuerdos comerciales con el mercado común del sur también denominado mercosur con cuba con méxico con honduras con canadá con el efta con corea del sur con japón con panamá venezuela entre otros mercados como bien saben el efecto inicialmente se iba a firmar un acuerdo comercial denominado el trans pacific partnership agreement o también denominado tpp en el marco justamente de este foro de cooperación económica hacia pacífico el apec pero eeuu decide salir de este acuerdo comercial y se forma otro bloque económico muy relevante denominado el cptpp este acuerdo sin duda alguna es uno de los más ambiciosos sobre todo para países latinoamericanos como está perú chile y méxico encontramos nuevos mercados potenciales de los cuales no teníamos tlc como por ejemplo vietnam brunei malasia y nueva zelanda no obstante quiero destacar otros acuerdos comerciales que se han ido negociando en el transcurso de los años sobre todo iniciando desde el año 2020 hasta el 2023 como tenemos un acuerdo con australia y con el reino unido como bien saben bajo el efecto del brexit los británicos salieron de la unión europea y esto justamente el perú no ajeno este contexto de perder estas preferencias arancelarias se firmó un tlc con este importante mercado yo aquí les estoy dando un panorama global sin duda alguna nos concentraremos eficientemente en el bloque de la alianza del pacífico la alianza del pacífico verán más adelante que abre oportunidades sobre todo con miras a los mercados del asia pacífico no y un aspecto muy relevante son los últimos acuerdos comerciales que están en negociación los cuales por ejemplo destacó el tlc el próximo tlc con hong kong con la india y con indonesia no obstante hay un acuerdo para la una negociación para la profundización del acuerdo con china donde se incorporarán nuevos elementos relacionados a la transformación digital las telecomunicaciones entre otros aspectos y otros acuerdos que se irán complementando a lo largo de la agenda comercial que tiene el perú enmarcado en su plan estratégico nacional exportados dos mil 15 25 lo interesante de estos acuerdos es que como pueden ver en la gráfica en la inferior sobre la cobertura en el año 2006 nuestras exportaciones la cobertura de los acuerdos comerciales solamente iban en un 8 por ciento pero ahora abarcan más del 90 por ciento de nuestras exportaciones están cubiertas con acuerdos comerciales lo que denomina que una economía abierta genera grandes oportunidades y posibilidades sobre todo en el marco exportador ahora bien entrando ya un poco en la línea la agenda tiene cuatro aspectos importantes el primero conoceremos un poco acerca de la alianza del pacífico posterior a ello analizaremos un poco la dimensión económica y comercial que ha tenido este bloque comercial en latinoamérica sobre todo en colombia méxico chile perú que son sus países miembros por otro lado nos centraremos en las herramientas más importantes que justamente les permitirán ustedes conocer las oportunidades comerciales finalmente terminaremos con los desafíos que tendrá la alianza del pacífico para los siguientes años ahora bien enfrascándonos un poco sobre este acuerdo quizás muy pocas personas conocen cómo se inició este acuerdo comercial pues bien este mecanismo de integración fue una iniciativa del ex presidente alan garcía en ese contexto lo que se buscaba era profundizar una integración entre las economías para generar justamente un área comercial con potencial hacia el asia pacífico es por ello que el presidente garcía extiende la invitación a los mercados de chile colombia méxico y panamá y posterior a ello ya este mecanismo de integración se establece en el año 2011 explícitamente en abril y está constituido y jurídicamente el 6 de junio de 2012 con la suscripción de un acuerdo marco dentro de los objetivos fundamentales de este acuerdo se encontraba de crear mercados atractivos entre los países miembros para generar una mayor competitividad a nivel internacional como bien ya lo he mencionado este bloque comercial está compuesto por chile colombia méxico y perú y se centra en el libre comercio pero este libre comercio entendiéndose a nivel de generar una mayor competitividad sobre todo en el valor agregado un mayor crecimiento intrarregional y sobre todo un mayor desarrollo para que para que mediante la libre circulación se dé una movilidad de bienes capitales servicios y personas ahora bien este bloque de la alianza del pacífico es muy relevante dentro de un contexto hacia generar plataformas comerciales con especial énfasis en el asia pacífico ahora bien cuáles son las generalidades de este acuerdo comercial lo primero que hay que entender es que teníamos otros acuerdos importantes como les he mencionado la comunidad andina el aladi por otro lado en el contexto argentina uruguay paraguay y brasil el caso del mercosur pero creo yo que este acuerdo fue una iniciativa que actualmente ha cumplido 11 años y que es un acuerdo de integración muy joven pero con resultados muy tangibles y muy rápidos su objetivo como bien les he mencionado es generar una integración profunda esta integración lo que busca es que nos sintamos como ciudadanos totalmente dispuestos a poder generar negocios a movernos dentro de los países miembros de la alianza del pacífico y generar sobre todo el valor competitivo mediante el desarrollo del valor agregado pero de que fundamentalmente hablamos de las pequeñas y medianas empresas ahora bien que más se busca dentro de este acuerdo comercial no hay que entender de que entre otras generalidades esta alianza es muy estratégica muy estratégica porque porque es una integración muy abierto que está constituido por países que realmente tienen una afinidad ya lo veremos en la siguiente lámina no pero como promotores del crecimiento económico del crecimiento comercial del crecimiento de las inversiones para vernos como mercados atractivos a nivel global ahora bien la idea de la alianza del pacífico es modernizar justamente este pragmatismo que existe a nivel de la voluntad política para enfrentar escenarios internacionales no ajeno a ello creo muy relevante mencionar que cuando hablamos de la alianza del pacífico hoy en día nos estamos fundamentando a un contexto de una realidad económica que está sucediendo en el país que es una recesión y yo escucho que podemos hacer frente a una recesión económica este es un aspecto clave no porque decimos sí pero qué haremos ahora los costos suben dentro de las medidas macroeconómicas que tome el ministerio de economía y finanzas o el banco central de reserva justamente la alianza del pacífico surge como una oportunidad que ustedes como exportadores pueden tomar para poder generar mejores negocios dentro de estos países socios ahora bien cómo podemos hacer negocios tenemos la suerte de que los países que conforman esta integración regional mantienen algunos aspectos muy similares hacia los peruanos sobre todo con colombia méxico y chile lo principal es el idioma no existe una barrera idiomática en los aspectos culturales tenemos ancestros somos economías que nos hemos independizado no mantenemos usos horarios casi cercanos tenemos estilos de negociación que si bien no serán iguales al 100% pues son similares también compartimos aspiraciones de crecimiento económico porque porque los gobiernos buscan justamente que a través de estos acuerdos comerciales como la alianza del pacífico se genera empleo se genera empleo se genere una mayor inserción de nuevos negocios de innovación tecnológica para que para hacer economías mucho más competitivas y esto es un aspecto muy importante porque me escucharán a lo largo de la charla las palabras tecnológica y competitiva medianas y pequeñas empresas porque porque esos son los principales actores que justamente recogerán los beneficios de los acuerdos comerciales la población dentro de los países miembros en su mayoría son jóvenes que tienen una fuerza de trabajo muy calificada y también tenemos mercados muy atractivos a nivel de crecimiento sobre todo porque frente a la recesión sabemos de que el perú es un país que ya ha pasado estas situaciones no y claramente como hemos salido pues con bastante empeño porque por ustedes mismos como fuerzas exportadoras no obstante es muy importante señalar de que los gobiernos también tienen que colocar bastante inversión en infraestructura en políticas públicas que justamente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos no y esto tendrá una repercusión muy importante a nivel internacional ahora bien estos países mantienen una política comercial abierta pese a ciertas ideologías como lo hemos podido notar a nivel de las diferencias que pueden existir dentro de la alianza del pacífico la idea es no políticos politizar estos mecanismos de integración porque finalmente los beneficios serán para los mismos ciudadanos asimismo hay democracias estables que justamente permitirán darle una finalidad mucho más productiva porque la idea es que la alianza del pacífico siempre se esté modernizando frente a la vanguardia y ese será uno de los desafíos internacionales ahora bien qué objetivos generales se trazan dentro de los acuerdos marcos y jurídicos de la alianza del pacífico lo primero es como les he mencionado una integración profunda una integración profunda que desarrolla mayor crecimiento y que supera un elemento importante cuando escuchamos aspectos económicos que habla de la desigualdad socioeconómica y sobre todo el bienestar e inclusión social porque la alianza del pacífico no es para algunos no es para las grandes empresas es para todos es importante mencionar el empoderamiento femenino es un aspecto importante y que tenemos que comenzar a cambiar el chip no el potencial de la mujer dentro de los negocios es fundamental y la alianza del pacífico también se preocupa en ello se preocupa en los futuros emprendedores quienes serán los jóvenes entonces ahí podemos ver una alianza del pacífico mucho más descentralizada y mucho más inclusiva descentralizada también porque siempre en las charlas en estos miércoles del exportador trazamos el valor y la importancia que tienen las regiones que tienen las regiones que tiene piura que tiene ica arequipa huánuco entre otras ahora bien la agenda de la alianza del pacífico busca trascender mucho más allá de lo comercial destinado a fortalecer la competitividad y la innovación de las pequeñas y medianas empresas este es un aspecto jurídico pero creo que es importante señalarlo para entender un poco el funcionamiento de este acuerdo comercial hay ciertos instrumentos jurídicos que permiten justamente entender cómo funciona la alianza del pacífico y en qué lineamientos se soporta a nivel legal hablamos al inicio les hablé de la firma y suscripción de un acuerdo marco la idea es que el acuerdo marco sea un instrumento que siente las bases institucionales a nivel de objetivos a nivel de estructura y a nivel de funcionamiento de la alianza del pacífico así como también los requisitos porque veremos de que este mecanismo abierto con proyección internacional acepta ciertos estados asociados y también países observadores que complementan justamente la cooperación internacional de este acuerdo ahora bien también existe un protocolo comercial el protocolo comercial es la relación las bases de la relación comercial entre los miembros vamos a decir el acuerdo de libre comercio de la alianza del pacífico y este protocolo comercial ha ido teniendo a lo largo de los años dos modificatorias vale decir que son dos instrumentos dos anexos que regulan justamente los estatutos comerciales como por ejemplo el relacionado a los cométicos el comercio electrónico que es un aspecto que también promueve promperú bastante no las telecomunicaciones entre otros pero también entendamos que este fundamento del protocolo comercial como instrumento jurídico para hacer el fortalecimiento de nuestras exportaciones como bloque de la alianza del pacífico está vigente desde mayo del 2016 la idea es que esto beneficie en la libre movilidad en el comercio existente y justamente para entender porque creo que la idea también es analizar el funcionamiento de estos acuerdos comerciales que a nivel informativo mucho se piensa de que solamente es liberalización arancelaria pero no como bien les mencioné en la parte inicial en el eje para un poco contextualizarnos los acuerdos comerciales ven mucho más allá que ello y clasifica tres importantes ejes uno relacionado al comercio e integración donde analizamos por ejemplo capítulos relacionados al acceso a mercado las reglas de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la facilitación del comercio y los OTC o también denominados obstáculos técnicos al comercio a nivel de servicios y capitales pues hablamos de comercio transfronterizo, servicios financieros, telecomunicaciones, inversiones entre otros y otras disciplinas que también incorpora el acuerdo comercial relacionado a las contrataciones públicas y todo lo relacionado por ejemplo a los mecanismos de solución de controversias frente a cualquier tipo de demanda internacional así como también excepciones dentro del acuerdo y disposiciones finales sobre todo un mecanismo de transparencia porque estos acuerdos son justamente siempre analizados a nivel de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio ahora bien, ¿qué otros instrumentos jurídicos justamente potencian el acuerdo comercial? declaraciones presidenciales, decisiones del Consejo de Ministros la visión estratégica que tiene la Alianza del Pacífico al 2030 perdón, al 2030 ahora bien, hay estados que se están uniendo a ese acuerdo como es el caso de Singapur que se firmó un tratado de libre comercio entre el bloque de la Alianza del Pacífico y Singapur entre otras declaraciones conjuntas la estructura orgánica del mecanismo esta es una teoría que nos planteamos no pretendo ahondar en la parte jurídica pero queda una disyuntiva si la organización como está compuesta la Alianza del Pacífico le da o no como instrumento de valor una personalidad jurídica internacional y por lo tanto al tener ciertos cimientos a nivel legal de marcos normativos una estructura orgánica lineamientos donde la rotación se da a nivel de presidencias si en algún futuro hablaríamos de una organización internacional pero eso lo dejaré en stand-by para poder mencionarlo a nivel de desafíos pero la estructura orgánica de la Alianza del Pacífico comprende a los presidentes de los cuatro países actualmente la presidencia se rota anualmente y justamente hoy en día a estos 11 años de celebración del acuerdo la presidencia la tiene el Perú a través de la presidenta Dina Boluarte posterior a ello hablamos de un acuerdo marco el consejo de ministros hablamos de ministros de comercio exterior cancilleres y también coordinadores nacionales que ven justamente por debajo los grupos técnicos de agencias de promoción agenda digital un poco la parte de pesca cadenas globales de valor entre otros este es un poco la composición ahora pero también hay elementos importantes como por ejemplo que el protocolo comercial es administrado por el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el de ministros por viceministros de alto nivel y coordinadores nacionales un consejo de cooperación porque tenemos relación con estados observadores también un consejo empresarial que es el CEAP que hablaré posterior a ello los ministros de finanzas entre otros entonces podemos ver que hay una estructura muy sólida muy bien distribuida y que cada alineamiento cumple objetivos esenciales para que ustedes como exportadores puedan verse beneficiados en los diversos ejes que mantiene la Alianza del Pacífico como proyección internacional la Alianza del Pacífico ha sido muy bien recibida dado que hay 63 países estados observadores y lo interesante es ver que es a nivel mundial hablamos presente en 5 continentes en América en África en Asia en Europa y en Oceanía pero me centro dado que inicialmente dentro de los objetivos fundacionales hablábamos de que había una proyección en el Asia-Pacífico y podemos ver que hay un interés de 13 países del Asia por generar vínculos con la Alianza del Pacífico pero ¿a qué nos referimos con un estado observador? ¿qué función cumplen? son estados que forman parte de manera indirecta del acuerdo no digo directa porque no toman decisiones pero sí generan vínculos de cooperación con el bloque de integración participan en las diversas reuniones previa autorización dentro del acuerdo y pueden realizar proyectos y acciones conjuntas así mismo lo interesante es ver que muchos de ellos pueden apostar para ser candidatos asociados o estados parte como en el caso que hemos visto de Singapur y los que vienen a continuación porque no solamente tenemos la calidad de estado observador sino también de estados asociados y aquí hay un interés de seis países por formar parte de manera directa del acuerdo como por ejemplo tenemos a Canadá a Corea del Sur a Singapur que como bien les he mencionado ya se ha firmado un acuerdo comercial que entraría en vigencia entre la Alianza del Pacífico y Singapur Australia y Nueva Zelanda a la fecha se viene negociando también este acuerdo con Corea del Sur y deja el último el caso de Ecuador porque la idea es que Ecuador en el futuro sea un miembro pleno tal es el caso que en la presidencia protémpora anterior se discutió justamente el tratar de ver que Ecuador se sume en los siguientes años pero debido a la coyuntura política estos aspectos han entrado en una especie de limbo hasta que los los países en este caso a través de sus representantes lleguen a un acuerdo firmado también hay un interés muy importante no están dentro de esta gráfica pero la literatura nos menciona de que inicialmente se había invitado el presidente García invitó al mercado de Panamá para que forme parte por lo tanto hablamos de otros mercados que también en el futuro podrían unirse como Panamá Costa Rica y Honduras ahora bien otros mecanismos de participación muy aparte de la calidad de observador y Estado asociado son los proyectos de cooperación que se establecen de manera directa con otros países como Canadá Hungría España Japón y Suiza y también relaciones y vínculos con otros bloques económicos como el Consejo Económico también el Mercado Común del Sur la Unión Europea y los países de la SEAN entonces podemos ver de que como proyección internacional y hablando en materia internacionalista hay una buena perspectiva para la Alianza del Pacífico y los países se ven reflejados mediante un interés de voluntades mediante la participación en cada uno de estos ejes la visión estratégica nos habla de una Alianza del Pacífico que trabaja la integración que es global que es conectada que es emprendedora y sobre todo que es más ciudadana y por lo tanto esta Agenda 2030 se tendría que cumplir y se alinea también a los objetivos de desarrollo sostenible hablamos de 17 objetivos de desarrollo sostenible donde destaco lo principal las alianzas estratégicas que se pueden dar la idea es que los acuerdos comerciales no erradiquen la pobreza al 100% pero que contribuyan a la erradicación de la pobreza al hambre cero a mejorar justamente la competitividad de los mercados entre otros aspectos sin duda alguna la visión estratégica complementa y fortalece el camino que seguirá la Alianza del Pacífico para los siguientes años los logros en materia de la Alianza del Pacífico creo que son muy relevantes de señalarlo porque son las herramientas que ahora ustedes disponen para sacarle provecho al acuerdo comercial en primer lugar cuando hablo de logros fundamentales pues el primero es su creación como tal pero el acuerdo y los protocolos las modificatorias de los protocolos han permitido liberalizar el comercio por lo tanto ustedes como exportadores pueden ingresar productos con arancel cero si señores más del 99% de las líneas arancelarias están liberalizadas asimismo hablamos también de una apertura a mercados hablamos de una facilitación del comercio mediante la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior este es un medio electrónico donde ustedes pueden hacer justamente diversos trámites del componente portuario marítimo a nivel de origen de manera virtual lo interesante también es la relevancia que tiene la institucionalidad de la alianza del pacífico para desarrollar seminarios talleres ruedas de negocio activaciones de promoción comercial y esto también lo pueden ver muy reflejado en acciones concretas a nivel de las pequeñas y medianas empresas porque hablamos de que ustedes forman parte de una integración de gremios existe un fondo de capital emprendedor para que ustedes puedan desarrollar mejor sus negocios una plataforma para la digitalización de las micro pequeñas y medianas empresas redes de incubación para dar desarrollo a nivel de ciencia y tecnología ya hay ecosistemas de ciencia y tecnología para trabajar justamente una ruta para adoptar un emprendimiento mucho más innovador hay redes importantes de las que ustedes pueden formar parte también pueden aprovechar el acuerdo a través de los encadenamientos productivos la acumulación de origen por ejemplo para hacer este lapicero de aquí pues se necesitan diversos insumos y dentro de la alianza del pacífico la idea es que por ejemplo esta la tinta pues es de Chile este plástico es de Perú el grabado es de México entonces al final ustedes se pueden aprovechar de la desgrabación o la la parancelaria al momento de introducir y vender este producto porque está con componentes de los cuatro países que son originarios y eso se acoge a ciertas preferencias arancelarias luego hablo también de las cadenas globales de valor que es un aspecto que les comentaré más adelante pero que justamente asocia el trabajo conjunto entre los cuatro países buenas prácticas conexiones con empresarios ahora hablamos de una regulación mucho más vamos a decirlo así alineada estandarizada entre los cuatro países a través de la convergencia regulatoria para los cosméticos para los productos de aseo doméstico para los dispositivos médicos y para los suplementos alimenticios las regulaciones de trabajo para los mismos serán iguales entre los cuatro países hablamos de una economía digital donde hablamos de una implementación de un mercado digital hay un grupo coordinadores dentro de los consejos de ministros de finanzas para generar acciones también hablamos dentro de la alianza del pacífico si bien es cierto no concierne dentro de la ponencia pero también promueve el turismo y por lo tanto hay herramientas para promover una conciencia de que los cuatro países pueden ofrecer lo mejor como destinos atractivos se vende la alianza del pacífico hacia el mundo como destino otros logros que también son interesantes de destacar es para nuestros residentes en otros países como por ejemplo las siete embajadas compartidas que tiene la alianza del pacífico en argelia en vietnam en gana en hungría en marruecos y en singapur las acciones de promoción comercial donde también ha estado involucrado perú en su momento más de 180 actividades de promoción con más de 3500 participaciones de empresas supresiones de visas de turismo y de negocio para los cuatro países un programa de vacaciones y trabajo para que ustedes también puedan vivir esa oportunidad y ese contexto de lo que es trabajar en el exterior la suscripción de un acuerdo de asistencia consular para nuestros jóvenes lo que es el voluntariado juvenil encuentros como les dije ministeriales de empoderamiento de la mujer entre otros como por ejemplo los de la cuatro de ciencia e innovación los foros de cooperación de fintech entre otros entonces sin duda alguna la alianza del pacífico aborda diversos aspectos yo les había mencionado hablemos de ciencia perdón hablemos de innovación y de competitividad y sobre todo de que ustedes como pequeñas y medianas empresas como futuros emprendedores se podían acoger a estos beneficios a estos beneficios del acuerdo y hablamos sobre todo a nivel de pymes hay una red de agencias públicas de innovación y sobre todo de emprendimiento hay una red de aceleradoras de inversionistas sobre todo lo interesante aquí es lo que se creó este sello del exporta fácil para que ustedes como exportadoras reduzcan los envíos de los tiempos perdón de envíos postales y simplificados apoyándose justamente en las pymes de la región también la creación que ponen a disposición de fondos de capitales de para el emprendedor entonces la alianza del pacífico habla mucho más allá de lo que otros acuerdos comúnmente venían trabajando ¿no? ahora la alianza del pacífico compone un consejo empresarial justamente la presidencia la tiene la cámara de comercio de lima y la idea eso fue establecido en el año 2012 y está compuesta integrada por empresarios y gremios que velan ¿por quiénes? por sus propios intereses o sea por los de ustedes ¿no? y por las pequeñas por las medianas empresas para promover una comunidad empresarial para dar sugerencias y mejoras sobre lo que ustedes necesitan y que el acuerdo puede ver como oportunidad de impulsar sugerir manifestar acciones conjuntas entre otros y sobre todo presentar recomendaciones a los países para que tomen decisiones aquí hablamos de que está compuesto por la asociación de exportadores ADEX la cámara de comercio la sociedad nacional de industrias la CONFIEP entre otros y no ajeno dado que siempre en el miércoles el exportador también están conectados nuestros jóvenes nuestra futura masa exportadora la alianza del pacífico cuenta con una plataforma de movilidad académica estudiantil para la adopción o la aplicación de becas para que ustedes puedan estudiar pregrado intercambios universitarios entre los países de Colombia México Chile Perú y yo los animo y los invito que revisen un poco las bases legales para que puedan aplicar a esta importante experiencia intercultural yo creo que la educación la oportunidad de estudiar en el extranjero te brinda ciertas herramientas importantes como la madurez la interculturalidad la sociabilidad y sobre todo tener una visión mucho más global que posterior a ello lo podemos poner en práctica en nuestros países en este caso en Perú muy bien creo que después de hablarles un contexto bastante aterrizado para que entiendan el funcionamiento de la Alianza del Pacífico la manera como se mejor como se trabaja dentro de ella como está compuesta cuáles son los beneficios vayamos un poco a conocer ya más a fondo a nivel económico y comercial a este bloque tan interesante de la Alianza del Pacífico cuando pensamos en Alianza del Pacífico hablamos de un total de 233 millones de habitantes que como yo menciono son los potenciales consumidores de nuestros productos de nuestros servicios de nuestras inversiones la Alianza del Pacífico imagínense que es la octava economía del mundo interesante ¿no? sobre todo porque representa el 42.9% del PIB de América Latina y el Caribe asimismo el 45% de la inversión extranjera directa ha llegado a nivel de la Alianza del Pacífico entonces esto es otro aspecto muy esencial cuando hablamos de Chile Colombia México y Perú de acuerdo al ranking del Doing Business que es la facilidad de hacer negocio hablamos de economías muy competitivas en la región asimismo atrae más de 56 millones de turistas cada año de los cuales los países generan un PBI hipercápita de 9.207 millones con fuentes del Fondo Monetario Internacional entonces como eje económico es muy relevante nuestra Alianza del Pacífico ahora bien la Alianza del Pacífico cuando hablamos a nivel macroeconómico tenemos que entender de que existen ciertos aspectos diferenciales evidentemente no podemos compararnos con la economía de México por ejemplo ¿no? cuya proyección por ejemplo en el primer trimestre del 2023 ha sido muy positiva al igual que Colombia que ha crecido en un 3% no obstante la idea es que Perú y Chile que han sido economías que se encuentran que han tenido un poco de sobre todo en el caso del Perú que es la economía que ha caído a nivel de Producto Bruto Interno en el primer trimestre del año 2023 se acoja un poco a encontrar oportunidades y hablamos de economías estables porque los indicadores macroeconómicos nos afirman al momento de internacionalizar un producto nosotros tenemos que basarnos en hacer el estudio de mercado ¿no? quien les habla ha venido realizando diversos estudios de mercado para la palta los arándanos analizando un poco la potencialidad que tienen los acuerdos comerciales y siempre les aconsejo a todos los exportadores antes de internacionalizar sus productos hay que realizar nuestro estudio de mercado y compone inicialmente de analizar este variable que en el marketing se conoce el PESTEL ¿no? el microentorno el macroentorno las variables políticas económicas sociales culturales tecnológicas entre otras ¿no? y las variables económicas permiten analizar por ejemplo el Producto Bruto Interno la población el crecimiento de este Producto Bruto Interno la inflación por los índices de precios ¿no? el nivel de flujo si es una economía abierta ¿cómo van las exportaciones? las importaciones la apertura comercial entre otros entonces mediante este gráfico al cierre del 2022 podemos afirmar de que las economías están en constante cambio están en constante vamos a decirlo así recuperación sobre todo post pandemia y frente a escenarios internacionales a ver esta secuencia de inestabilidad política que existe en la región de América Latina y el Caribe justamente ha traído consecuencias y las consecuencias se ven a nivel económico la idea es que estas economías se están recuperando se están recuperando pero los escenarios internacionales hay que asumirlos con optimismo antes veíamos un escenario muy y creo que se mantiene latente entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China luego pudimos ver la pandemia luego de la pandemia la guerra entre Rusia y Ucrania por el tema de los fertilizantes un poco cómo íbamos a hacer eso ¿no? cómo asumir fenómenos internos como el fenómeno del niño ¿no? hay que tener planes de contingencia sobre todo a nivel de gobierno para poder mantener una muy buena estrategia frente a los productos agroindustriales ahora que se podría potenciar este tema del fenómeno del niño y que no afecte estos van a darse cuenta que los envíos peruanos a la alianza del pacífico predominan los con valor agregado las manufacturas y el sector agroindustrial entonces este es otro aspecto importante y rechazando totalmente el conflicto entre Palestina y el caso de Israel ¿no? sobre todo con Gaza con este grupo terrorista a más entonces hay que comenzar a ver y enfrentar ciertos riesgos que ocurren a nivel internacional y cómo diversificar nuestros mercados cómo aprovechar nuestras herramientas como la alianza del pacífico para generar nuevos negocios a nivel internacional la relevancia comercial del bloque nos habla de que cuando nosotros analizamos la participación todos los exportadores mundiales no a nivel de bloque no a nivel de bloque sino todos países por países independientes si juntamos a Colombia México Chile y Perú hablamos de el cuarto exportador mundial dentro del bloque de la alianza del pacífico no supera China Estados Unidos Alemania evidentemente que si coloco el bloque Unión Europea lo veríamos mucho más adelante ahora bien a nivel de importaciones la alianza del pacífico se encuentra en el quinto lugar y me acuerdo que cuando realicé esta presentación y en realidad cuando se analiza y ven importaciones la gente se asusta y dice wow que pasa aquí o sea quiere decir que no somos una economía competitiva siempre digo esto la balanza comercial puede ser deficitaria pero si las importaciones son de aspectos tecnológicos maquinarias que van a justamente contribuir con el desarrollo industrial pues son enhorabuena enhorabuena porque permitirán desarrollar mejorar la competitividad industrial y sobre todo darán facilitarán mejorarán tiempos costos porque con una maquinaria pues se pueden ver cosas muy interesantes entonces la idea es que comencemos a entender esta composición a nivel de exportaciones e importaciones y su relevancia aquí en este gráfico lo que hemos tratado de analizar es la evolución del intercambio comercial o sea Colombia México Chile y Perú sus exportaciones sus importaciones su balanza comercial que es las exportaciones menos las importaciones y el inter el intercambio comercial entre que viene a ser la suma de expo más impo ahora bien aquí podemos denotar algo muy importante que salta a la vista y es el periodo 2022 que es el cuadrado más grande en verde la alianza del pacífico registró un récord histórico y esto creo que hay que comenzar a difundirlo porque no lo hemos estado viendo un poco en las noticias en los medios y es que ha alcanzado un valor de 796 mil millones de dólares eso representa un crecimiento de 16.4% con respecto al 2021 y en los últimos cinco años tomando como base el 2018 al 2022 las exportaciones han crecido en promedio en un 6.6% entonces esto que refleja las estadísticas que nos reflejan que el acuerdo funciona de manera muy importante las exportaciones desde el 2003 al 2022 un récord histórico podemos ver crecimientos desde el 2011 2012 2013 entonces esto permite generar un aprovechamiento del acuerdo podemos ver que en el 2011 se crea el mecanismo de integración en el 2012 se firma el acuerdo en el 2014 se firma el primer protocolo que les decía que es el tratado de libre comercio entre en vigor en el año 2016 y nuestras exportaciones entran en un dinamismo evidentemente caída Diego obviamente el año 2020 enfrentamos una pandemia hablamos de una recuperación y un dinamismo y las importaciones también han sido muy positivas a nivel de los últimos cinco años y también de el 2022 con respecto al 2021 Diego porque no has colocado 2023 pues que la base de datos que se utiliza para esta fuente mantiene años cerrados dado que los países cierran sus aduanas a final de año sobre todo el registro estadístico aduanero diría yo ¿no? muy bien a nivel de evolución para entender un poco cómo se comportan estos países si analizamos la participación de los miembros por goleada podemos ver que el que más contribuye en las exportaciones es México ¿por qué? porque hay una exportación con valor agregado sobre todo que tenemos el sector automotriz la alianza del Pacif podemos ver que México exportó por ejemplo 578 mil millones de dólares en 2022 le sigue Chile con 102 mil millones de dólares y finalizando con Colombia con 57 mil millones dentro de la alianza del Pacífico el Perú representa el 8% en el año 2022 del bloque posicionándose como el tercer exportador más relevante Diego ¿y qué exporta la alianza del Pacífico? se preguntarán pues bien hablamos de ciertos productos como los aceites de petróleo los minerales las maquinarias las autopartes los accesorios los vehículos el café la palta las uvas entre otros o sea hablamos de un sector muy importante que quizás si entramos mucho más a barrer la información estadística evidentemente complementamos de que la industria manufacturera es la más relevante aquí sobre todo porque un amplio porcentaje se lo llega a México y luego los países como Chile Perú y Colombia que habla de un sector agroindustrial está en constante crecimiento a nivel de un eje turístico la alianza del pacífico en el año 2019 registraba 32 millones de viajeros que circulan por la alianza del pacífico y donde visitan normalmente estos turistas de donde vienen vienen de Estados Unidos de Canadá de Argentina de Brasil de España de Francia de Alemania o sea Estados Unidos y Europa ¿no? ¿quién lidera? pues México lidera el bloque seguido de Colombia Chile y en último lugar Perú sin duda alguna esto es una oportunidad nos posiciona como oportunidad porque quiere decir que todavía podemos seguir difundiendo más no solamente Machu Picchu sino cada una de nuestras regiones en el Perú y por lo tanto la alianza del pacífico trabaja constantemente en vender la alianza del pacífico como cuatro naciones una experiencia infinita cada país ofrece lo mejor de su cultura de su historia de su gastronomía ahora bien a nivel de eje de inversiones la alianza del pacífico ha logrado algo muy interesante y es la creación de un mercado integrado latinoamericano por lo cual logra integrar las bolsas de valores de los cuatro países y esto en que impacta pues fundamentalmente en contribuir el aumento de el comercio de servicios financieros entonces la capitalización bursátil que han tenido los cuatro países también han sido muy optimistas en los últimos cinco años y las inversiones vienen recuperándose frente a la pandemia ahora bien los aspectos políticos sin duda alguna son influyen de manera directa con la estabilidad financiera de los países entonces justamente esto ayuda y potencia las proyecciones y las oportunidades dentro de los países del bloque de la alianza del pacífico ahora bien entramos a un tercer punto muy interesante que nos habla ya netamente de las oportunidades comerciales que ustedes como exportadores podrán coger adaptarla para internacionalizar sus productos pero para ello vayamos un poco a situacionalizar las exportaciones peruanas dentro de los países de la alianza del pacífico en los últimos años hemos visto un crecimiento muy muy interesante de la alianza del pacífico ¿por qué? porque el principal sector que compone nuestros envíos es el no tradicional que representa el 69% en el año 2022 hablamos de que en ese mismo año las exportaciones se acumularon un valor de 3.904 millones de dólares lo cual significó un crecimiento promedio anual en los últimos cinco años de 12.5% si lo comparamos frente al año 2018 y también otro aspecto interesante es ver que nuestras exportaciones no tradicionales también han ido en incremento sobre todo porque hablamos como no tradicional sector no tradicional todas aquellas con valor agregado y también he escuchado algunas opiniones que mencionaban del valor agregado pero ¿por qué le dicen valor agregado a la palta a la maca a la quinoa si a ver si lo colocas en un vipack si lo colocas en una bolsa hermética pues ahí se va generando el valor agregado con un código QR para generar trazabilidad pero cuando hablamos de productos no tradicionales en el caso peruano nos referimos también todo este proceso productivo que viene desde las tierras fértiles de encontrar ciertos elementos para mantener la calidad la inocuidad del producto ya genera ahí un valor agregado frente a las exportaciones tradicionales donde hablamos de productos mineros oro cobre plata donde hablamos de petróleo y gas natural donde hablamos de algodón donde hablamos de lana entre otros aspectos ¿no? entonces y de commodities porque los productos tradicionales finalmente se fijan los precios internacionales ¿no? sobre lo que está ocurriendo en el panorama o en la coyuntura económica internacional en los escenarios internacionales y la bolsa de valores pues va colocando las cotizaciones de los precios que se van a alta y a baja por lo tanto son productos que dependen de un sistema financiero dependen de la economía mientras que los productos no tradicionales son aquellos que tienen un valor agregado y que pueden estar clasificados como pueden ver en el gráfico en productos del sector agropecuario en productos del sector textil en productos del sector pesquero y en productos de las manufacturas diversas donde hablamos pues de los envases y embalajes donde hablamos de los equipamientos para industria alimentaria los dispositivos médicos la cosmética y los ingredientes naturales la providuría para la minería los materiales dedicados para la construcción entre otros mientras que la composición de estos envíos peruanos a los países miembros de la alianza del pacífico refiriéndome a chile colombia y méxico predomina las manufacturas diversas con un 60% de nuestros envíos frente a un 30% que también lo hace el sector agropecuario y si analizamos solamente para medio informativo de los productos tradicionales representan el 31% y están compuestos fundamentalmente por los productos mineros ahora bien ustedes en la gráfica denotan una caída y la estadística nos permite analizar el periodo enero-agosto del 2023 frente al 2022 y ha habido una contracción la data está también para explicar qué es lo que ha ocurrido dentro de los escenarios a nivel exportador y es que nuestras exportaciones se han visto afectadas bajo dos motivos el primero relacionado a los productos tradicionales porque han habido caídas en los primeros ocho meses de los productos mineros perdón de los productos de petróleo y gas natural por otro lado dentro de los productos con valor agregado los sectores que han sido afectados han sido el químico el sidero y el textil ahora bien la participación de las empresas es muy relevante dentro del bloque y es que al cierre del 2022 hablamos de 3154 empresas que apostaron por enviar a los países de Colombia México y Chile y que exportaron aproximadamente 3410 productos tanto a nivel empresas como también a nivel productos en el periodo 2022 frente al 2021 han tenido crecimientos que bordean el 3% para empresas y para productos el 1% seguido a ello la composición del sector vamos a decirlo peruano para las exportaciones de la alianza del pacífico subdividido en no tradicional y tradicional pues el el que lidera vamos a decirlo así es el agropecuario el agropecuario solo porque si sumamos como les dije todo lo que refiere a químico sidero metalmecánico minería maderas varios pieles y cueros y artesanías hablamos de las manufacturas ¿no? al 2022 hablábamos de 811 millones de dólares exportados lo cual generó un crecimiento de 23.7% frente al 2021 pero en los últimos 5 años tomando como base el 2018 hablábamos de un crecimiento promedio anual de 18.6% entonces podemos ver de que el acuerdo ha tenido un impacto directo sobre todo en las exportaciones con valor agregado ¿no? en el sector textil también ha habido crecimiento podríamos decir de que tanto en el agro en el textil y en la pesca han habido crecimientos significativos mientras que las exportaciones tradicionales están lideradas por el sector minero y petróleo que acumuló los 1.041 millones o sea es la masa donde más se exporta por lo tanto cuando hablamos de caídas podemos colocarle de que los efectos han ocurrido en base a los precios de los minerales ¿no? Composición de nuestras exportaciones no tradicionales al 2022 pues ¿cuáles son los principales productos que se exportan al bloque comercial? tenemos el ácido sulfúrico que acumuló 218 millones los alambres los alambres de cobre refinado 195 millones las paltas frescas las uvas el aceite de palma el páprica los neumáticos radiales que son las llantas las placas y baldosas para pavimentación y también las galletas dulces conclusiones que podemos sacar de estas dos dos slides que les he presentado es que hablamos de un sector de exportaciones con valor agregado no tradicional que representa el 69% donde las manufacturas diversas desglosadas en químicos sidero metal mecánico minería maderas representa el 60% de las exportaciones mientras que hablamos de un 30% por el sector agropecuario ahora vayamos un poco a desglosar o sea ya no lo veamos como bloque sino lo veamos como países miembros aquí podemos hablar de que la alianza del pacífico tiene como principal destino de exportaciones para sobre todo para envíos no tradicionales el caso de Chile seguido de Colombia y México y también para tradicional la diferencia cambia sobre todo en México que pasa al segundo lugar las exportaciones han tenido un crecimiento importante en el 2022 porque podemos decir que el 2022 siendo un año de recuperación fue muy optimista para la alianza del pacífico porque todos los mercados crecieron asimismo los últimos cinco años tomando como base perdón los últimos seis años tomando como base ahora el año 2017 también fue muy optimista para la alianza del pacífico la participación de nuestras exportaciones compone justamente de que el 31% corresponde a Chile no tradicional que acumuló un valor de 1212 millones en el 2022 seguido de Colombia con 853 millones y México 619 millones ahora bien el último los últimos ocho meses del año como bien les he mencionado hablamos de una caída una caída tanto en Chile y en Colombia para productos no tradicionales y una caída sobre todo para México y Colombia a nivel de productos tradicionales ¿no? dejo de lado lado negativo y me centro en el caso mexicano que pese a la coyuntura que les he situacionalizado hace un momento hablamos de crecimientos durante el periodo enero-agosto 2022 y enero-agosto 2023 ¿no? que ha pasado las exportaciones de México de 375 millones a 455 millones de dólares también creo que es importante señalar que las exportaciones han tenido un aspecto muy muy importante a nivel de la composición empresarial y la composición empresarial porque hablamos de que la cantidad de empresas también ha evolucionado de manera muy importante en los últimos años hablamos de que 3154 empresas han exportado 3410 productos y si nosotros nos centramos sobre todo en las micro pequeñas y medianas empresas hablamos de que 3064 84 empresas han exportado en el año 2022 entonces eso nos refiere de que manera directa las micro y pequeñas y medianas empresas están aprovechando el acuerdo comercial de la alianza del pacífico seguido a ello es importante darle valor también a las exportaciones regionales y es que las exportaciones no tradicionales aquí desglosemos y saquemos a la región de lima y callao porque para no entrar a centralismo sino como ha ido el comportamiento de moquegua de ilka de tagna de ancash pues tomando como base estas regiones se han acumulado un valor de 848 millones de dólares en el año 2022 esto también genera un aspecto muy relevante porque los productos que exportan nuestras regiones por ejemplo el ácido sulfúrico 130 millones ¿qué región exporta el ácido sulfúrico? moquegua las uvas frescas que acumularon 95 millones ¿qué regiones se exportan? Piura y Ica el aceite de palma que exporta Ucayali por 58 millones las paltas que se componen por exportaciones de la región La Libertad Ica y Arequipa por 45 millones las barras de acero y hierro por 32 millones por Ica el aceite de palma por San Martín los aceites ácidos de refinado por Ancash la pota cruda que la maneja sobre todo el sector pesquero tan importante en Piura y la cebolla fresca en Arequipa La Libertad y Lambayeque regiones que más rescato que han crecido en el año 2022 frente al 2021 pues podemos tener el caso de Cajamarca que ha crecido en 214.4% Ucayali 62 millones con un crecimiento de 242.7% tenemos también la región Tumbes que ha pasado de un millón a cinco millones tomando como base el 2018 de un millón pasó a cinco millones en el 2022 y así hay diversos datos interesantes que revelan que nuestras regiones del Perú de nuestros interior del país en costas sierra y selva están viéndose aprovechadas por el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico ahora bien centrándonos un poco en otro aspecto importante creo que la idea es aquí desglosar los mercados que participan dentro de las exportaciones y ahora entremos al caso de Colombia ¿no? ¿cómo ha ido las exportaciones peruanas a Colombia? en el año 2022 hablamos de que la Alianza las exportaciones peruanas han logrado una cifra muy interesante teniendo crecimiento sobre todo en el sector no tradicional que acumuló un valor de 853 millones de dólares ¿no? y aquí lo interesante es ver de que también Colombia cuando analizamos desglosado también representa las exportaciones con valor agregado un ritmo muy interesante ¿por qué? porque por ejemplo pese a la caída en enero agosto del 2022 perdón 2023 frente al 2022 han habido productos que hay que destacarlos ¿no? porque la idea no solamente es ver los aspectos negativos que ya he contextualizado los motivos pero han habido productos que han tenido cierto dinamismo por ejemplo los suplementos alimenticios que crecieron en 123% las telas y filamentos sintéticos 84% las placas y baldosas para pavimentación 48% los perfiles de hierro 138% las paltas 81% entre otros ¿no? ahora bien hablamos de que como exportaciones peruanas no tradicionales en enero agosto del 2023 a Colombia 782 empresas se animaron a exportar productos con valor agregado exportando 1329 productos ahora bien de estas 782 773 son micro pequeñas y medianas empresas y estas han acumulado un valor exportador de 249 millones de dólares entonces de 452 millones de dólares entonces más de la mitad pertenece a micro pequeñas y medianas empresas la composición de las exportaciones al mercado colombiano sobre todo están centradas en las manufacturas diversas posterior a ello también el sector agropecuario el sector textil y la pesca y lo interesante es ver aquellos productos que han tenido un comportamiento muy optimista para la para el Perú como por ejemplo si tomamos como base los últimos 5 años han habido productos que superando yo le denomino esto la tasa de crecimiento promedio anual nos permite ver un panorama actual frente a un periodo de tiempo y ver el ritmo de crecimiento en promedio por cada año y podemos ver de que por ejemplo las barras de hierro o acero crecieron en los últimos 5 años 76.6% en promedio tenemos los tomates preparados conservados tenemos el polietileno de densidad inferior tenemos los conductores eléctricos las barras chapas y perfiles para la construcción los artículos para la construcción de plástico la fundación perdón los artículos de fundición de acero inoxidable y las yemas de huevo entonces nuevos productos nuevas innovaciones más valor agregado para concentrarlo dentro del mercado de Colombia seguido a ello creo que es interesante analizar también que cuando internacionalizan sus productos entender cómo negocian los colombianos porque claro detrás de tenemos el acuerdo primero tenemos el estudio de mercado porque ustedes más que centrarse después en los acuerdos comerciales realizan su estudio de mercado enmarcan todo lo que les he mencionado de por ejemplo los antecedentes del producto tener claro el plan estratégico empresarial la misión visión valores FODA objetivos estrategias sus estados económicos y financieros su BAN su TIR entre otros también tiene su cartera de productos y en base a sus estrategias las proyecciones de internacionalización pero para generar esas estrategias de proyecciones de internacionalización hay que hacer un estudio de mercado y el estudio de mercado compone sobre todo en priorizar el mercado por lo tanto hay herramientas a nivel de un micro entorno y un macro entorno un análisis PESTEL la situación económica política social las ventajas competitivas de Porter toda la teoría basada en práctica pero algo que mantiene el ritmo final de una negociación perdón de un envío es la negociación por ejemplo para el caso de Colombia no existe una figura de agente comercial los productos extranjeros son distribuidas directamente por importadores o distribuidores el empresario colombiano es una sociedad en realidad muy cerrada ellos prefieren venir de las recomendaciones entre los contactos para tener justamente un mayor éxito ustedes tengan como exportadores la idea es crear un ambiente de confianza son muy susceptibles a los tonos de voz entonces la idea es hablar tranquilo pausado no actuar brusco el lenguaje comercial es muy similar pero siempre es bueno tener el catálogo en inglés porque da una mayor reputación imagen porque si ustedes ingresan a Estados Unidos a Canadá a China a la Unión Europea pues oye cumple con los altos estándares de calidad ¿no? y las tarjetas siempre se deben intercambiar después de las presentaciones entonces esto es un pequeño consejo que una pincelada de una profundización hace unos meses hice una ponencia en el miércoles exportador sobre estrategias de negociación para que puedan revisarla también y entrar a mayor detalle sobre todo de los componentes diferenciales en América Latina en Europa en Asia y en otros seguido a ello creo que esto es la carnecita de el trabajo ¿no? hay una herramienta que se utiliza a nivel de priorización de mercados para encontrar oportunidades comerciales para cada uno de los mercados ¿no? tomando como base es bueno explicarles la metodología para que ustedes entiendan sobre la base de las importaciones mundiales que tiene Colombia se analiza la tasa de crecimiento promedio anual la variación porcentual la participación y se clasifica sobre esta matriz Boston Consulting Group donde había no sé si se acuerdan perro vaca pues productos estrella productos prometedores productos consolidados y productos estancados ¿no? y tomamos los productos estrella que han sido aquellos que han tenido la variación porcentual positiva una participación relevante y una tasa de crecimiento promedio anual también positiva ¿no? y por lo tanto nos vota que las oportunidades comerciales para Colombia en el sector agropecuario están los frijoles el maíz los ajos las preparaciones alimenticias para animales la pasta de tomate para el pesquero las conservas de atún las porciones de perico congelado las conservas de anchoveta para las manufacturas las bolas y artículos similares el plomo en bruto para el textil los tejidos en punto las fibras sintéticas las blusas y camisas de algodón y sobre todo los bienes intangibles ¿no? que son los servicios los software especializados las franquicias gastronómicas el marketing digital el diseño que también se alinea a las actividades de promoción comercial que trabaja promperú a través de su departamento de servicios seguido a ello pasamos con el caso de chile podemos denotar casi lo mismo ¿no? una amplia composición de productos no tradicionales que han tenido un crecimiento en los últimos cinco años y en 2022 con respecto a los 2021 optimistas consolidando un valor de dos mil millones de dólares perdón dos mil millones de dólares para el sector no tradicional mil 121 millones de dólares y productos que han tenido crecimientos como los impresos publicitarios las galletas dulces las pantas frescas ¿no? las bolas de artículos frente a la al positivismo vamos a decirlo así de la caída que existió para el mercado chileno ¿no? aquí podemos notar de que las exportaciones tradicionales sí tuvieron un crecimiento en tres millones muy bien a nivel de composición nuevamente podemos sacar como conclusión que las manufacturas diversas lideran el sector con 756 millones seguido sobre todo del agro y del sector textil los crecimientos han sido muy importantes porque hablamos de en los últimos cinco años las manufacturas diversas los envíos de manufacturas diversas han crecido en 12% promedio anual el agro en 14.8 entonces nuevamente ¿no? y qué productos se han visto beneficiados del acuerdo por ejemplo las preformas que han crecido en 59% las máquinas de sondeo las galletas el té negro los tícher de algodón para hombre el cacao los conductores eléctricos los aparatos de cocción los pantalones largos entre otros cuando hablamos de negociar con 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 el consumidor potencial empresario chileno pues aquí hablamos de que el contacto tiene que ser directo no debe de ser de manera directa sino a través de intermediarios para ello se utilizan por ejemplo el contacto de cámaras asociaciones de productores para tener un mejor relacionamiento con el empresariado chileno ¿no? en las reuniones normalmente se estila a que se dé entre niveles directivos ¿no? para que de esa manera se genere un mayor aprecio por el empresario de este país la toma de decisiones es muy jerárquica me hace recordar bastante al caso de China ¿no? porque mantienen la jerarquía en las negociaciones es muy importante ir a un ritmo lento de negociación ¿no? para poder conseguir logros al corto plazo también muy buenos temas para hablar sería el fútbol la historia la literatura ¿no? como una cita de media mañana también es costumbre realizar un almuerzo para poder discutir ¿no? y sobre todo creo que un aspecto muy importante es que siempre se debe mantener una actitud muy cordial y muy educada con las secretarias porque al final son el net siempre han dicho ¿no? la secretaria son el net más importante con el gerente ¿no? porque será quien agende las reuniones oportunidades en el caso de Chile por ejemplo para los productos del agro tenemos los palmitos las aceitunas el maíz dulce las preparaciones alimenticias el cacao para el sector pesquero las preparaciones de conservas de jurel las algas las preparaciones de atún los cerizos congelados para las manufacturas pues partes de máquinas bolas y artículos de hierro las baldosas fosfatos nuevamente el sector textil me parece muy relevante porque pese a que hay una industria dentro de cada una de ellas todavía existen demandas insatisfechas que podemos introducir nuestras camisas nuestros t-shirts y puntos de algodón los jerseys y para los servicios pues lo que hablamos ¿no? servicios a la minería y software a la medida que están alineados a los mecanismos de promoción de propel ahora bien en el caso de México aquí la diferencia es abismal ¿no? un sector no tradicional que prácticamente representa el 80% de los envíos ¿no? se ha acumulado un valor de 619 millones en 2022 para este sector consolidando el total de envíos por 841 millones hablamos de que productos pese a la nuevamente los productos que han motivado el crecimiento porque aquí no hablamos de una caída en el sector sino un crecimiento de 375 millones de los 8 meses del 2022 a los 8 meses del 2023 ha pasado de 375 a 455 millones ¿y a qué se ha debido este crecimiento? mayores envíos de fosfato de calcio que crecieron en más de 400% las uvas que han crecido en 87% el cacao 66% la pota cruda congelada 46% y nuevamente vemos que la composición de MIPIMES es relevante 644% más del 80% enviado por micro pequeñas y medianas empresas para productos no tradicionales las exportaciones aquí varían porque hablamos de un sector agropecuario mucho más potente ¿no? aquí gana el agro y pueden ver que justamente los productos que se han visto beneficiados en los últimos 5 años han sido los aceites de palma los aceites esenciales de limón el cacao las mandarinas las barras y perfiles de cobre estos envoltorios flexibles PET BUDMET materiales de andamiaje entre otros entonces podemos ver de que como conclusión las exportaciones a México están lideradas a diferencia de Chile y de Colombia por un sector agropecuario muy potente muy bien ahora entremos un poco a conocer cómo negociar con el consumidor mexicano pese a tener cercanías las relaciones siempre deben de solicitarse con un mes de antelación siempre hay que prepararse esto creo que es transversal prepararse en el primer encuentro de la reunión para justamente crear una mejor imagen para venir por ejemplo a esta presentación he buscado información estaré abierto sus preguntas posteriormente para que genere pues una muy buena impresión la educación y la cortesía son aspectos muy relevantes después de la finalizada hay que dejar todo por escrito aquí es papelito manda y es recomendable que sean reuniones por lo menos tres veces al año con el objetivo de generar mayor importancia y confianza ahora bien cuáles son las oportunidades que se encuentran para el mercado mexicano en el caso del sector agropecuario hablamos de las semillas de los frijoles de los cápsicos musílabos de tara yemas de huevos frescos interesante ver aquí un sector agropecuario pensado en las menestras creo que el Perú tiene la oportunidad de potenciar no solamente los superalimentos sino también las menestras las superfrutas me refiero sino también las menestras como los frejoles en el sector pesquero las conservas de anchoveta los filetes de trucha de anguila el atún el perico las manufacturas pues hablamos de los explosivos las llaves de candado las lacas y colorantes el sector cosmética muy interesante no la parte de ingredientes naturales también transversalmente hablamos de un sector textil muy relevante con camisas y blusas de fibras sintéticas redes para pescas camisas y blusas de algodón teachers de algodón el algodón Pima peruano pues es reconocido a nivel internacional y como sectores de servicios hablamos de los servicios a la minería los software especializados la animación 2D y 3D y los servicios editoriales ahora bien interesante ver también las innovaciones ¿no? porque el valor agregado está en justamente potenciar mucho más allá de lo que es un producto como Arana por ejemplo ¿qué tal? aquí les dejo ideas de innovaciones ¿no? como un etiquetado y un rotulado en México a través de la quinoa puede ser llamativo para los exportadores y venderse a 5 dólares con 63 o un aceite de palma de Colombia con un código QR para darle trazabilidad que se vende a 8 dólares o una barra energética que no solo mezcla los arándanos sino también la quinoa en Chile que se vende a 4 dólares o un snack de arándanos glaseados con almendras ready to eat con un empaque easy to use que se vende a 2 dólares con 83 o por otro lado una cerveza a base de café y chocolate que se vende a 3 dólares con 27 entre otros productos ¿no? como el helado de palta y maracuyá o estas salsas con espárrabos almendras en Chile podemos ver aquí que si más innovamos más recibiremos por nuestro producto y sin duda alguna los empaques las certificaciones la experiencia en el producto la trazabilidad del producto el storytelling los aspectos orgánicos la sostenibilidad son aspectos transversales para obtener mayor margen de utilidad ahora bien para finalizar la presentación y atender a sus preguntas quiero terminar mencionando un poco los desafíos en el corto en el mediano y en el largo plazo para la alianza del pacífico ¿no? y que creo que sirve como un punto de discusión para que los actores públicos y privados puedan hacer noción de que se puede trabajar en la alianza del pacífico para los siguientes años ¿no? evidentemente hablábamos de estados asociados hablábamos de condición de observadores pero habría que ampliar más las oportunidades con la región del Asia-Pacífico ¿cómo hacer para que la alianza del pacífico sea un destino perdón comience a ver al Asia como un destino atractivo y el Asia vea a Colombia México Chile y Perú como un destino interesante para poder comprar productos para poder hacer turismo para poder generar inversiones para ver mayor interacción entre negocios entre los países ¿no? por otro lado ¿cómo seguir fortaleciendo la internacionalización de las pymes? no solamente creo que los seminarios ayudan sino acciones concretas porque las herramientas estarán siempre ahí la idea es que el exportador pueda cogerlas adaptarlas estudiarlas y trabajarlas luego seguir potenciando claro hay acumulación de origen cadenas globales de valor encadenamientos productivos pero ¿cómo hacemos para generar la teoría a la práctica? ¿no? entonces la idea sería tener resultados concretos nuevos desafíos que supone el desarrollo que implicaría nuevos miembros ¿no? al final nos llenaremos de observadores asociados nuevos miembros y ¿qué más allá habrá? ¿no? ¿qué podemos ofrecer como ventajas? recuerden que a veces menos es más ¿cómo impulsar el comercio intrarregional? porque hablamos de sectores que ya son muy comunes ¿no? ¿cómo darle valor agregado a este comercio internacional e intrarregional? ¿qué pasará cuando ya el 2030 lleguemos a liberalizar el comercio al 100%? ¿qué innovación tendrá la Alianza del Pacífico para ofrecer mayor interoperabilidad de las ventanillas únicas los operadores económicos autorizados las certificaciones de origen ¿qué habrá? ¿no? ¿cómo enfrentar la recesión económica? ¿cómo los países de la Alianza del Pacífico pueden ayudarse a enfrentar la recesión económica? pero a la misma vez ¿cómo tener cuidado de que venga un gobierno proteccionista y politice la economía o el bloque de la Alianza del Pacífico? ¿qué ocurrirá cuando sigan desarrollándose estas guerras? ¿qué haría la Alianza del Pacífico para mitigar los riesgos internacionales de la latente guerra que hasta el día de hoy se rechaza entre Rusia y Ucrania entre Israel y Palestina entre la recuperación post-COVID ¿cómo afrontará la Alianza del Pacífico las nuevas tendencias de mercado ligadas a la digitalización la inteligencia artificial el blockchain ¿cómo iremos más allá de esta agenda 2030? ¿qué plantearía también las Naciones Unidas más adelante? y finalmente hablaríamos de una Alianza del Pacífico convertida en una organización internacional con todos los actores que les he mencionado una estructura orgánica un organigrama una personalidad jurídica acuerdos vinculantes que respaldan ¿no? ¿qué pasará más adelante? pues le dejaremos a nuestras autoridades a la sociedad civil que se involucre en estos aspectos para seguir potenciando nuestra Alianza del Pacífico así que sin más quedo atento de ustedes para responder sus preguntas y respuestas sin dejar de lado de que les agradezco por el tiempo permitido para poder presentarles este estudio que ha sido preparado con bastante impacto para ustedes como empresarios muchas gracias tenemos una pregunta de Rosario Nieto nos dice si es posible realizar una triangulación comercial enviando mercadería a México y luego a Canadá efectivamente justamente estas herramientas que tiene la Alianza del Pacífico a través por ejemplo de la acumulación de origen los encadenamientos productivos las cadenas globales de valor permiten de que por ejemplo el Perú pueda ir exportando a cada uno de los países se vaya complementando lo que mencionaba con este lapicero ¿no? los insumos son de diversos países pero esto lo exporta la Alianza del Pacífico y por lo tanto el margen de utilidades lo lleva cada uno de los que contribuyen dentro de la exportación de este producto por lo tanto yo creo que un aspecto muy muy esencial dentro de la Alianza del Pacífico es aprovechar las cercanías y las distancias como bien menciona Rosario Nieto ¿no? la idea justamente es que podamos utilizar una plataforma a través de México dado que los costos logísticos recuerden que para Canadá es distinto ¿no? indirectamente México está mucho más entre comillas cerca bueno luego le sigue Estados Unidos y Canadá pero es interesante ver cómo podemos minimizar los riesgos por lo tanto yo creo que sí aprovechando justamente estas herramientas que ofrece la Alianza del Pacífico a nivel nuevamente los repito de acumulación de origen encadenamientos productivos cadenas globales de valor pues tendremos un fruto muy importante sobre todo aprovechando y reduciendo tiempos reduciendo costos que creo que es muy importante ¿no? pero sin perder siempre lo digo también el valor agregado ¿no? porque la idea es que como tú bien mencionas Rosario claro haya una mayores envíos ¿no? podamos trabajar esto pero ¿por qué tipo de productos? ¿no? por ejemplo qué interesante sería ver los productos manufactureros a ver el Perú todavía no está en las condiciones generales de construir un auto ¿no? pero por ejemplo si intentamos con el sector automotriz nosotros exportamos neumáticos radiales frenos entonces ¿cómo podemos hacer para trabajarlos también con México? ensamblarlos todos allá entonces hay una oportunidad muy grande y me parece muy interesante tu pregunta Rosario no sé si le he respondido ya nos comentas por el chat gracias tenemos otra pregunta de Brian en los datos proporcionados relacionados con exportación textil se hace referencia a la luego le gustaría obtener información adicional en todo lo que respecta exportación de textiles del PACA perfecto muy bien Brian en el caso de existe un departamento dentro específicamente de PromPerú a través de la herramienta exportemos.p donde vas a poder obtener información sobre todo de lo relacionado a requisitos técnicos obstáculos técnicos al comercio que un poco lo que te van a dar es justamente amoldar todos los requerimientos internacionales dentro del marco de la Alianza del Pacífico para poder ingresar estos productos lo que te puedo garantizar desde mi conocimiento es que el tema de los diseños el tema de las medidas el tema de los colores son aspectos muy importantes que de manera transversal trabajan las tendencias de mercado de otro lado a nivel de preferencias arancelarias yo creo que es importante mencionarte de que estos productos ingresan con 0% de arancel a estos 3 países y por otro lado creo relevante mencionarte también de que las certificaciones sobre todo a nivel de comercio justo a nivel de que sea un algodón 100% orgánico pues tienen que cumplirse los estándares de calidad se mantienen de manera transversal entonces con ello podrías un poco hay una asociación internacional de la alpaca que también podrías un poco generar un networking interesante donde podrán brindarte información mucho más especializada los consorcios textiles también y bueno creo que es una gran oportunidad también porque lo he mencionado hay oportunidades de mercado para el sector dentro de los 3 países y no son industrias que ya vienen trabajando estos productos no obstante siempre siempre existe yo le digo un vacío vamos a decirle así una demanda insatisfecha por lo tanto a veces no se puede atender todo y el Perú puede vender justamente diseño diseño basado en aspectos ancestrales pasándome un poquito del lado no dentro de la alianza del pacífico pero te hablo dado que me encuentro residiendo en España es un poco el comportamiento europeo cuando ven diseños ancestrales diseños incaicos diseños relacionados por ejemplo a la riqueza cultural genera mucho más valor agregado por ejemplo a tu prenda yo le agregaría en el etiquetado un código QR donde por ejemplo vea como los ancestros las culturas precolombinas no no sé la cultura se me ocurre en estos momentos paracas con los tejidos pues hacía esto y eso lo puedes vender dentro de tu propuesta de valor entonces estos aspectos creo que son muy 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 interesantes y pues te animo a consultar los requisitos técnicos también y prospectar los mercados para entrar a mayor detalle mediante las ferias que ofrece PROMPERÚ a través del departamento de industria de la vestimenta en las ferias en las misiones en las ruedas porque ahí te darán información los mismos empresarios de cómo quieren cómo lo quieren cuándo lo quieren y por qué lo quieren gracias Diego tenemos otra consulta ¿qué líneas de productos peruanos podrían tener más oportunidad en los países de la Bielsa del Pacífico? y claro si vuelvo a la presentación yo he mencionado de que por ejemplo en el caso hablamos de sectores transversales ¿no? por ejemplo hablaba de un sector muy relevante dentro de la línea de negocios del agro de lo que son las menestras ¿no? en el sector pesquero las conservas de anchoveta los filetes congelados de trucha la anguila congelada las preparaciones de conserva de atún las manufacturas diversas pues cables explosivos llaves lacas y colorantes sobre todo de bienes intangibles también resalto ¿no? como por ejemplo los servicios a la minería el software la animación 2D y 3D esta presentación la tendrás a disposición para que puedas revisarlo en detenido porque el estudio aborda justamente oportunidades en Colombia en México y en Chile ¿no? pero de manera transversal agro pesca manufacturas textil y servicio hay para todos como dicen entonces sería cuestión de que nuevamente hagamos un refresh de la presentación pero la dejaremos a disposición para que ahí puedas seguirte y leerlas con mayor detenimiento perfecto nada muchísimas gracias a todos nuevamente agradezco PromPerú y el espacio que me han brindado para presentarles este estudio y como siempre digo tienen mi correo para cualquier consulta comentario también que me nutre a mí de la presentación y nada muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente próxima hasta luego y nos vemos Gracias.